Seguimos con más InfoSalud Fuera de los párpados tenemos todo lo que es la patología de la vía lagrimal Esto es también muy interesante, aquí hay mucha frecuencia de patología obstructiva sobre todo en el valle se ve mucho y básicamente por un par de factores uno es el clima, que debido a tener un clima seco y ventoso hay constantemente partículas de suspensión por los vientos aquí en el valle que hacen contacto con la superficie del ojo y que lentamente a lo largo de los años van ocluyendo van estrechando la vía lagrimal hasta que en algún punto llegan a ocluirla en forma completa En un principio puede requerir un tratamiento médico pero muchas veces cuando ya hay una obstrucción completa el paciente requiere, sin ciertos casos, cirugía Aquí básicamente, como oculoplástico, lo que hacemos inicialmente en consultorio es determinar información o obtener, mejor dicho, información de qué tipo de obstrucción tiene el paciente y a qué nivel de esa vía lagrimal se ha obstruido La vía lagrimal tiene diferentes tramos y puede tener obstrucciones en diferentes niveles Entonces hacemos un examen en consultorio que se llama sondaje de vía lagrimal en el cual nosotros estudiamos esa vía lagrimal evaluamos dónde está la obstrucción y en base a eso planteamos la solución que suele ser quirúrgica Y también, así como en los parcos hay muchos tipos de soluciones quirúrgicas en la vía lagrimal, dependiendo del tipo de obstrucción y del nivel de obstrucción hay diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas que básicamente, en líneas generales, se trata de restablecer el flujo de lágrimas en el paciente a través de diferentes tipos de cirugía y diferentes tipos de implantes que colocamos dentro de la vía lagrimal Así como decíamos que en el valle la patología de vía lagrimal es muy frecuente por el tipo de clima que tenemos, es coventoso con muchas partículas en suspensión Un dato interesante a comentar es que durante la época que hizo erupción el volcán en la cordillera hubo un aumento notable de la patología Yo personalmente trabajo aquí en el valle y mensualmente, digamos, también me dedico a la oculoplastia en Bariloche puntualmente y el aumento de la patología del animal durante la época que hizo erupción el volcán fue notorio La patología se triplicó, se cuadriplicó al menos en esa época Y la explicación es sencilla, básicamente muchas más partículas en suspensión del aire ocluían con mucha más rapidez la vía lagrimal No la partícula en sí misma, sino que hace contacto con la vía lagrimal genera una inflamación y esa inflamación es la que lentamente va cerrando la vía lagrimal Bien, explicamos esta imagen, que esta imagen de vía lagrimal muestra el funcionamiento de la vía lagrimal como un todo Nosotros podríamos decir básicamente que tenemos una etapa en la cual se producen las lágrimas el encargado de esta situación es la glándula lagrimal y después el parpadeo, el accionar de los párpados, tanto superior como inferior se encargan de distribuir las lágrimas a la superficie ocular ¿Por qué es importante esto? Porque la superficie ocular debe estar humectada, debe estar húmeda siempre y luego de la producción de lágrimas son los párpados quienes se descargan de que la superficie sea homogéneamente humectada de esta forma Toda esta producción de lágrimas debe drenar en algún lado, es un círculo, se produce y al mismo tiempo se va drenando y esta es la vía lagrimal Cuando yo examino un paciente que llega a mi consultorio lo único que veo objetivamente son los puntos lagrimales Para que ustedes entiendan es el orificio que tenemos en el ángulo interno del ojo por donde ingresan las lágrimas Todo el resto de la vía lagrimal no es accesible al examen, está debajo de la piel y este esquema muestra el recorrido que siguen las lágrimas una vez que ingresan por el punto lagrimal Bueno, yo les agradezco por la entrevista, creo que es interesante que hagan este tipo de entrevistas aquí en el valle y que la gente sepa que no solo tenemos oftalmólogos sino que también además de oftalmólogos hay diferentes subespecialidades y que ciertos problemas como son los que yo he tratado de transmitirles hoy en día sepan que tiene solución que pueden brindar un confort mejor en ciertos tipos de problemas y que también podemos mejorar la calidad de vida con pacientes con problemas en esta subespecialidad Muchas gracias Nos despedimos de ustedes y agradecemos todas las inquietudes que nos hacen llegar Nos reencontraremos el próximo sábado a las 13 InfoSalud El programa donde el médico golpea a tu puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!